Para configurar nuestro dispositivo que va a convertir nuestra televisión en Smart TV, lo primero que tenemos que hacer es conectarlo tanto al HDMI de nuestra pantalla como al USB. Ya que lo tenemos conectado, nos va a aparecer esta pantalla. El primer paso que vamos a realizar es abrir nuestro menú en nuestro teléfono de Wi-Fi y seleccionar la red que nos aparece en nuestra pantalla. Vamos a introducir la contraseña que aparece. En este caso es 1, 2, 3, perdón, 3, 4, 5, 6, 7, 8, realizado. Se va a conectar. Nada más en lo que conecta. Ay Dios, disculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conectado. Ahora, aquí nos aparece que tenemos que irnos a esta dirección y lo vamos a hacer desde nuestro dispositivo. Abrimos el navegador. Ponemos la dirección tal y como está HTTP, dos puntos, doble diagonal, 192.168.49.1. Guión, guión, index, bueno, yo aquí ya lo tengo, index.html, que es justo esta dirección. Es la misma que se va a aplicar aquí y se le da ir. Nos va a aparecer este menú. Lo único que vamos a hacer es seleccionar Wi-Fi y escanear. Vamos a seleccionar la red que estemos utilizando y vamos a colocar la contraseña que aparece en nuestro dispositivo. En este caso, conectamos, ponemos la contraseña, conectamos y vamos a ver que aquí ya cambió. Ya estamos conectados a la red Wi-Fi de nuestra casa, que debe de ser la misma con la que nos vamos a conectar desde nuestro teléfono. Regresamos desde el menú y le damos aquí en donde dice Switch Mod. Va a cambiar aquí, nos va a parecer que está esperando por conexión. Ahora lo que tenemos que hacer es desde nuestro dispositivo irnos a la Play Store y vamos a descargar una aplicación. Vamos a escribir Mirror Screen y vamos a descargar Screen Mirroring para Samsung. Bueno, en este caso es para Samsung, pero les funciona para cualquier teléfono. Esperamos a que se descargue. Una vez instalado, solamente abrimos y va a escanear la red. Cerramos la publicidad, le damos en Start y está ahí, lo seleccionamos. Y podemos observar que ya se conectó. Lo mismo que aparece en nuestra pantalla, va a aparecer aquí. Podemos hacer una prueba, por ejemplo, ir a YouTube. Bueno, mi teléfono es muy lento. Y vamos a abrir, por ejemplo, esto. Y ya está funcionando. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para este...